Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la transmisión anunciada para hablar de un tema un poquito técnico, un poquito ladrilludo, pero importante para hacer el control social, el control político y es ver un poco cómo avanzan las metas de los animales relacionadas con la protección de los animales en el plan de desarrollo de Bogotá que fue aprobado el año pasado en el consejo. Recordarán ustedes que estuvimos unos tres meses muy intensos trabajando en el plan de desarrollo, que es ese documento que da la hoja de ruta para el gobierno de turno que determina los programas, los planes, los proyectos de inversión, las metas, los recursos y que son finalmente pues las, digamos, las acciones que les permiten a los ciudadanos hacer el control social sobre los temas de su interés y a los concejales que hacemos el control político, pues poner esa lupa sobre los temas que van quedados, que van colgados o que generan alguna preocupación. Y para hacer esta conversación que queremos que sea muy amena y que sea realmente ilustrativa, pues estoy con Luisa Ramírez. Luisa es de mi equipo, Luisa es politóloga y es pues mi mano derecha, la persona a la que quiero mucho, admiro mucho y que es muy conocedora de estos temas en el distrito por su amplísima experiencia en el sector público. Entonces la idea es que Luisa también nos va a ayudar un poco a entender qué es eso del porcentaje, del porcentaje en una meta, qué implica el tema de presupuesto, digamos, hacer un poquito más digerible. Entonces, bueno, pues la idea es que hagamos una conversación muy, digamos, muy sucinta sin extendernos más allá de lo necesario, valorando el tiempo de cada uno y cada una de ustedes. Así que arrancamos. El plan de desarrollo, ustedes recordarán, tiene un nombre específico, se llama Plan de Desarrollo, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. En ese documento logramos, en nuestro compromiso como una concejalía animalista, incluir varias metas en beneficio de los animales. No fue una tarea fácil arrancar platica de aquí y de allá para asegurar que los animales tuvieran mayor inversión y esas metas para promover la protección de los animales quedaron ubicadas en varios programas, todos dentro del sector ambiente. El Instituto de Protección Animal hace parte de la Secretaría de Ambiente. La Secretaría de Ambiente es el sector que cobija el Instituto de Protección Animal y esos programas donde están distribuidas esas metas son básicamente tres, que son Bogotá Protectora de los Animales, que tiene un presupuesto de inversión asignado para los cuatro años de 121 mil 197 millones de pesos. Luego vamos a montar en redes sociales cada una de estas diapositivas que ustedes van a estar viendo para que también puedan guardarlas y sobre eso hacer control. Entonces, ese programa quedó con un presupuesto de inversión para el cuatrienio, o sea, hasta el 2023, de 121 mil 197 millones de pesos. De ese monto, el Instituto de Protección Animal ejecuta 95 mil 585 millones y la Secretaría de Ambiente 25 mil 612 millones. Recordarán ustedes que el Instituto de Protección Animal quedó a cargo de fauna doméstica, gatos, perros, vacas, gallinas, cerdos, palomas, etcétera, sinantrópica también, y la Secretaría de Ambiente Fauna Silvestre. El segundo programa se llama Transformación Cultural para la Conciencia Ambiental, en el que se desarrollan básicamente acciones de pedagogía y cultura ciudadana para fomentar la protección a los animales. Y este programa quedó con un presupuesto de 3 mil 605 millones de pesos para los cuatro años, que se encuentran exclusivamente a cargo de ejecución del Instituto de Protección Animal. Y el tercer programa se llama Gestión Pública Efectiva, que incluye dos componentes. Uno de investigación en protección animal, que tiene un presupuesto de 1.507 millones, y otro de soporte administrativo y jurídico del Instituto de Protección Animal, que tiene un presupuesto de 19 mil 499 millones de pesos. Son entonces tres programas que tienen, digamos, todo el sector, todo el tema de protección animal, tiene dentro del sector ambiente un presupuesto asignado, ustedes lo están viendo ahí en la imagen, de 145 mil 800 millones de pesos. De esos 120 mil 196 millones de pesos son del Instituto de Protección Animal y 25 mil 612 millones de pesos de la Secretaría de Ambiente, específicamente para el programa de fauna silvestre. Vamos a empezar a mirar cada uno de los temas. No sé si hasta ahí, Luisa, hay algo que quieras agregar, complementar, observar. No, consejala, no. Primero, bueno, saludarla, gracias por esas palabras lindas del inicio, y yo pienso que este es un buen contexto. Es importante, digamos, que las personas que están viendo la transmisión, en todo caso, entiendan que en el marco de un plan de desarrollo, se definen programas y cada programa tiene unas metas y tiene unos recursos. Y eso, y lo que Sumercio acaba de hablar es lo de los cuatro años. Ahora entraremos en materia para mirar la ejecución de este primer año. Pero este es el panorama completo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a mirar la primera diapositiva. No la estoy viendo en imagen. Ya, listo. Entonces, miremos el primer año. Entre junio del 2020 y diciembre del 2021, o sea, todavía no hemos llegado, los recursos asignados a todo el sector ambiente fueron 47.055 millones de pesos. Con corte al 30 de junio del 2021, o sea, hace julio, agosto, dos meses, se habían ejecutado 27.186 millones de pesos, lo que representa un 57.8% de ejecución. El Instituto de Protección Animal había ejecutado 22.212 millones de pesos, es decir, un 53.6%, mientras que la Secretaría de Ambiente había ejecutado 4.974 millones, equivalente al 88.4%. Aquí uno lo que puede observar es que el promedio del sector lo bajó el instituto, es decir, el instituto aquí tuvo, digamos, una ejecución relativamente baja. Eso normalmente no es muy bien, digamos, valorado en el análisis como de ejecución de la administración pública, cuando hay una baja ejecución. Y aquí claramente hubo, digamos, un bajón por baja ejecución del Instituto de Protección Animal, porque en el 2021 apenas va en el 49% de ejecución, entre otras cosas porque, hay que decirlo, aún no ha recibido el instituto, no ha recibido la obra de la Casa Ecológica para Animales, que es una obra, ustedes recordarán, que está ordenada desde un decreto del 2013, que lleva ya más de tres años de demora, según un informe que sacó la Contraloría, ya se han hecho más de ocho, digamos, prórrogas, incluso se han declarado incumplimientos. Entonces, al no haber recibido esa Casa Ecológica para Animales, el Instituto de Protección Animal ha tenido dificultades para ejecutar los cerca de 10 mil millones de pesos que tenía presupuestados durante el 2021 para iniciar su dotación. Entonces, con todos estos recursos, durante el primer año, el Instituto de Protección Animal atendió a 55.034 animales de toda la ciudad con servicios veterinarios y de esterilización. Ahora vamos a mirar propiamente lo de esterilización. Y si la tendencia continúa, al finalizar el actual plan de desarrollo, digamos, habría, se podría esperar que el Instituto atendiera un poco más de 220.000 animales. No sé, Luisa, me gustaría que de pronto nos ayudaras como a aterrizar todo este tema del porcentaje de ejecución, que si es bueno, que si es malo, que si es regular, como a ponerlo un poquito más en cristiano. Pues, Concial, cuando uno está en la operación pública o, digamos, administrando recursos públicos, a uno le ponen una tarea y es cumpla con estas metas y para eso usted tiene estos recursos. Obviamente, uno se compromete a ejecutar unas metas pensando que las va a poder cumplir con la plata que le dan. Digamos, y ese es un poco el análisis que entraremos a hacer, digamos, con cada una de las metas. Pero sí me parece muy interesante la precisión que hace con respecto al tema de la casa ecológica porque al no recibir esa obra el instituto empezará a tener problemas de ejecución porque el porcentaje de recursos que significa dotar y poner en funcionamiento la casa son altos. Es importante, es un recurso importante. Pongámoslo en la siguiente perspectiva. Para el 2021 el instituto tiene en total de inversión 27 mil millones para atender animales, para hacer pedagogía, para hacer investigación, incluso para hacer fortalecimiento institucional. Y de esos 27 mil millones al inicio de este año la casa ecológica, o sea, dotarle, ponerla en la operación representaba 13 mil. Ha podido ejecutar algo de los 13 mil. Ahorita le hice unas transferencias, ahorita lo miraríamos, miraremos a otro programa. A hoy le queda todavía un saldo de cerca de 10 mil. Pero 10 mil dentro de 27 mil es un montón de plata. Digamos, puede ser que para otras entidades sea poco, pero porcentualmente para el instituto es muy alto y eso la pone en dificultades de ejecución, lo cual es en realidad un poco injusto porque no depende, digamos, directamente, solamente de ella. depende de poder recibir la obra. Correcto. Y ahí entra en, ¿no?, en un dilema. Claro, ahí hay que decir a propósito de lo que dice Luisa, en este momento la obra está, digamos, bajo la, digamos, bajo la, 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 el manejo político-administrativo de la Secretaría de Ambiente, es decir, todavía esa obra no se le ha entregado al Instituto de Protección Animal. Digamos, es que el instituto tiene esa plata guardada, ¿no? Tiene esa plata ahí reservada, pero como no la ha podido gastar, pues esto va en detrimento de su ejecución. Por eso, en esta primera diapositiva, ustedes ven que en el instituto aparece una X, digamos, hay un poquito ahí, es como una señal de alerta, mientras que Ambiente iría relativamente bien en su ejecución y por eso tiene un chulito verde. Todas las piezas tienen como estos semáforos para que ustedes también puedan ir tomando nota si es de su interés. Atención de animales de compañía. Recordarán ustedes quizás que esta fue una pelea que nos dimos en plan de desarrollo cuando el proyecto llegó al consejo, venía con una meta de atender 45 mil animales. Nosotros, en todo el trabajo, logramos aumentar esa meta a 60 mil animales domésticos con servicios médico-veterinarios. Esta es una de las metas que va bien porque se está llegando en solo un año de ejecución a 24 mil 226 animales atendidos en el programa de urgencias veterinarias, brigadas médicas, ingresos a la unidad de cuidado animal, maltrato animal y palomas. Es decir que si la meta son 60 mil animales y se han atendido en este periodo a un poco más de 24 mil, pues vamos por encima del 33% de la meta. Ahora, ¿cuáles son los retos de esta meta? Evidentemente, digamos, un tema que todos hemos sufrido y sentido a diario, mejorar la agilidad y la eficiencia en la atención de casos. Ustedes ven en redes sociales, no, que yo denuncié pero que se demoraron una semana en atender, la urgencia veterinaria llegaron a los tres días y el perro ya estaba muerto, el caso de maltrato animal ya ha pasado un mes. Ese es un gran reto que tiene el instituto, mejorar la eficiencia en la atención de casos que además tienen en este momento una gran oportunidad que es la articulación con localidades y aquí hago una precisión, Luisa, que olvidé hacer al inicio y es que todo esto que estamos comentando de ejecución de metas de plata no tiene absolutamente nada que ver con los proyectos de inversión locales que se desarrollan con los fondos de desarrollo local dentro de cada una de las alcaldías. Luego vamos a hacer una transmisión también contándoles cómo va el tema en cada una de las alcaldías. Ahora también hay temas cualitativos que van más allá del cumplimiento de la meta que son, yo creo que es un tema sentido por muchos, mejorar las condiciones de albergue y de atención de los animales en la unidad de cuidado animal. Que aquí yo quiero también un poco ser justa, Luisa, y es que esa UCA, la unidad de cuidado animal antiguo zoonosis, se creó como un centro de inspección de epidemiológico. No es un centro de bienestar animal, por lo tanto, las condiciones de los animales realmente distan mucho de lo que uno esperaría que fuera, digamos, de lo que uno esperaría que recibieran en términos de bienestar. Están hacinados, no hay buena ventilación, son espacios oscuros, entonces ahí hay mucho que mejorar en términos de calidad de atención, más aún cuando esa casa ecológica para animales, que ahora les vamos a contar también, todavía está demorada para entregarse. Aquí se han hecho esfuerzos permanentes, hay que decirlo también, como el quirófano, ya nos anunció el Instituto de Protección Animal, que ahora la primera semana de octubre se va a inaugurar ese quirófano, dos quirófanos para esterilizaciones. También se han hecho, se hizo un plan de mejoras de alimentación de los animales, algunas obras locativas, algunas adecuaciones, digamos, de enriquecimiento ambiental, especialmente, pues, porque cerca de 450 animales son residentes permanentes, en este momento tienen más de 500 animales y según lo indicó el Instituto de Protección Animal en la rendición de cuentas de la semana pasada, más del 70% de ellos son mayores de 7 años. Luisa, ¿algo que quieras complementar? Quizás un poco solamente como datos que me gusta dar algunos datos, desagregando los 24.000, en brigadas fueron 7.688 animales atendidos, 2.003 en urgencias veterinarias en este año, 377 palomas, ingresos a la UCA 425, en el maltrato, como lo veremos ahorita en la próxima, 5.413. Y ahí quiero hacer también una mención que me parece interesante y es que hasta diciembre del año pasado se estaban reportando a esa meta todos los microchips que implantaban y eso, digamos, generó como un reporte en cierto modo explosivo de la meta, de repente en seis meses 15.000, yo no decía pero ¿cómo así? Entonces me parece interesante que este año la subdirección de fauna hizo un ajuste muy digamos lógico y fue solamente contar digamos en la meta los microchips que se implantan en jornadas únicas. Entonces lo que vemos ya en el reporte es una cifra real, real de atención de animales, no solamente muchos, muchos a los que les implantan microchips sino los que están atienden médicamente a través de servicios veterinarios. Luisa, una pregunta para que las personas que nos ven lo tengan claro, todas estas cifras ¿de dónde salen? Ok, hay un sistema de reporte que lo maneja planeación distrital que se llama SecPlan, eso existe desde hace muchos años, entonces las entidades cada tres meses hacen el reporte a SecPlan, SecPlan es una plataforma al que uno ingresa y puede mirar todo el plan de desarrollo, puede mirar todos los programas, todas las metas, lo puedes agregar por programa, por entidad, por objetivo, hay muchos filtros, pero se llama SecPlan, el sistema de seguimiento al plan de desarrollo. ¿Es público, Luisa? Ese, digamos, tiene un ingreso semi público por la página de planeación, pero para el Consejo de Bogotá tiene un permiso especial que puede navegar, digamos, por todo el plan. Si uno trabaja, por ejemplo, en la Secretaría de Ambiente, solo puede consultarlo del sector ambiente. Si uno trabaja en salud, solo puede consultar en salud, mientras que si uno trabaja en el Consejo, puede consultar todo. Ok. Muy bien. Bueno, llegamos al tema de escuadrón anticrueldad, correcto. Entonces, aquí la meta se refiere, la que está en plan de desarrollo, se refiere al fortalecimiento del programa básicamente mediante la cualificación del equipo humano y la atención efectiva de los casos. según estos datos oficiales que comenta Luisa, el avance de esta meta es del 17%, lo que hace considerar, digamos, esta como una de las metas que avanza a paso lento, pero firme. Digamos que, si bien no se ha agilizado de manera contundente la atención de los casos, como seguramente ustedes y nosotros quisiéramos, se ha hecho esfuerzos, esto hay que reconocerlo, como la creación de la línea exclusiva de protección animal, la incorporación de los animales de fauna silvestre en la atención de los procedimientos de maltrato animal y la ampliación del equipo de inspectores de policía a cargo del sector gobierno. Antes tenían solamente dos inspectores de atención prioritaria, se duplicó a cuatro, sigue siendo poco, pero hay un esfuerzo, por lo menos hay un crecimiento. Ahora, uno se esperaría también aquí que el Instituto de Protección Animal y la Secretaría de Ambiente pudieran fortalecer mucho más ese trabajo articulado para promover la sanción por maltrato animal en el caso de los animales que son víctimas de este flagelo. Aquí el Instituto reporta que ha atendido casos de gatos y perros, que son los que más se reportan, pero también de aves, palomas, roedores, bovinos, caprinos, porcinos, equinos, aves de corral y ovinos, entre animales de otras especies. Miremos el tema de sinantrópicos, es muy interesante. Los sinantrópicos aquí básicamente son palomas y abejas y aquí la meta que establece el plan de desarrollo es la de implementar un programa de fauna sinantrópica que es atención de la paloma de plaza, la palomita que vemos, no la tortolita sino la paloma gris y de diagnóstico para detallar acciones enfocadas a la atención de las abejas. Esta es también una de las metas que avanza a un paso lento pero firme con un avance del 15.8% con acciones como la clínica de palomas que funciona en Usme, en la localidad de Usme, pueblo, y el primer protocolo de atención interinstitucional de las abejas. Aquí les quiero contar que con mi equipo del que hace parte Luisa hemos sido muy insistentes en que el instituto digamos, expida un lineamiento técnico, un manual, una guía para que los alcaldes locales que quieran ser un poco experimentales en el tema de la instalación y el manejo sanitario de palomares ecológicos lo puedan hacer porque hay varios que tienen el deseo, que tienen el interés y hay localidades que tienen digamos una población de palomas mucho más abundante y mucho más también marcada por conflictos. es el caso por ejemplo del centro de la localidad de la Candelaria entonces ya el instituto nos informó que en este mes estarán concretamente ya les voy a decir entregando ese lineamiento técnico para el manejo de palomas nos han dicho que en agosto bueno ya hoy termina agosto estarían entregando los lineamientos de los palomares a las alcaldías locales ese es un tema muy de nuestro corazón que hemos insistido en el tema de los palomares como además un escenario de innovación para atender el problema de las palomas no solamente su protección su bienestar sino también el control humanitario y en el tema de las abejas también hemos estado sentados en reuniones con el grupo BRAE del grupo de bomberos con Secretaría de Ambiente el Instituto de Protección Animal para mejorar el tema de la atención de digamos el manejo de colmenas enjambres que se reportan Luisa tú me corriges unos 3.000 incidentes al año al año correcto y a veces no hay donde hacer esa buena disposición de enjambres y colmenas para proteger a las abejitas entonces esta meta pues va en ese porcentaje pero ahí estamos con el equipo trabajando también como en estos frentes de innovación miremos el tema de fauna silvestre Luisa que es muy de tu corazón y aquí te pediría digamos que nos ayudes como a entender porque aquí son dos metas que se encuentran a cargo de la Secretaría de Ambiente ambas son metas históricas es decir que han estado presentes en los planes de desarrollo una es la de incrementar en un 15% las actuaciones técnicas y jurídicas con respecto a la fauna silvestre que ha aumentado con respecto a otros años en 4.4% en este año estas actuaciones han sido principalmente visitas de concepto técnico y operativos que han sido 20 en total ¿a qué se refiere Luisa esto de incrementar en un 15% las actuaciones técnicas y jurídicas? digamos que el sector ambiente planteó esa meta de poder digamos mejorar como la efectividad en la atención de los casos y los reportes y las solicitudes que la comunidad le hace no solamente la comunidad también los permisos digamos que le radican entonces en realidad es como autoridad ambiental una labor técnica y administrativa de poder emitir autorizaciones y permisos de uso pero todo esto digamos se ampara dentro de la regulación del sistema nacional y distrital ambiental es decir que son todo lo que se denominan permisos de aprovechamiento ese término que no es que nos guste mucho consejero no entonces es administrativo propio de la autoridad ambiental y y por lo tanto hace parte del quehacer eso lo hacen históricamente y es sencillamente ser hacer más operativos más controles más visitas más autorizaciones de uso y aprovechamiento lo único que a mí no me gusta pues digamos que del total de cuatro mil y tantas actuaciones que han hecho tres mil quinientas han sido visitas de concepto y veinte han sido operativos de control y lo que siempre uno ha querido es que aumente en calidad o sea la autoridad ambiental está para hacer control ambiental y dentro de toda esta perspectiva de bienestar animal poco lo que sumer se ha insistido y creo que es un tema en el que toca seguir insistiendo es que en el campo digamos de la fauna o de la protección de la fauna silvestre se extrapolen todos esos conceptos de bienestar y protección animal en donde solamente haya permisos de uso sino protección como tal contra por ejemplo el mar que corren o que esperaría uno que hubiese mucho más de inspección vigilancia y control para la verificación del bienestar animal y de control frente al comercio ilegal de fauna silvestre ahora la otra meta en fauna silvestre tiene que ver con la implementación de un programa de fauna silvestre que en concreto se trata de operar el centro de rehabilitación de fauna silvestre el centro de atención valoración y rehabilitación de fauna silvestre que ustedes recordarán este año le fue entregado al distrito como un gran equipamiento nuevo allí en la localidad de Engativá y este centro inició su funcionamiento en febrero del 2021 esto hace que la meta vaya rezagada digamos con apenas un 5% del cumplimiento pero más allá de esa digamos de ese porcentaje que va bajito perdón el frío me tiene mal de la garganta toca es estar muy vigilantes al óptimo funcionamiento del centro de fauna silvestre en este sentido pues digamos nosotros generamos una alerta hace poco le pedimos a la personería distrital hacer una diligencia en el centro de fauna silvestre porque hay algunos temas que nos están generando una preocupación y que podrían ir en detrimento del bienestar de los animales silvestres que están allí albergados estamos en espera de ese informe ya la personería hizo la visita están conceptuando así que la expectativa es que a mediados o principios de la semana entrante ya podamos tener esa información el tema de la esterilización canina y felina del corazón de esta concejalía pero también de las personas que seguramente nos ven aquí hubo uno de los aumentos más importantes más interesantes en la meta recordarán ustedes que el proyecto cuando llegó al consejo llegó con Luisa Tume Corrijos creo que eran 258 mil esterilizaciones era algo así nosotros aumentamos en un diálogo con la administración esta meta a 356 mil esterilizaciones de gatos y perros en el cuatrienio sin embargo esta es una de las metas más críticas por problemas de programación desde su inicio por eso ustedes ahí lo ven con una X de valento por varias razones primero porque nació desfinanciada esta meta y la solución frente a esta desfinanciación pues es muy compleja segundo porque todo el tema de pandemia ralentizó mucho el programa esas jornadas masivas que estábamos acostumbrados a ver no se pudieron continuar haciendo por el tema de la aglomeración y el instituto tuvo que inventarse como unas salidas que en mi criterio personal no siempre fueron las más acertadas digamos que le tomó un tiempo como acomodarse y buscar un sistema que lo llevó hoy a inventar una plataforma que está en funcionamiento pero pasaron como por varios ejercicios de ensayo y error entonces es una de las metas que por supuesto está en rojo aunque hubo una adición recientemente que se hizo hace escasos cinco meses tal vez se trasladó recordarán que al principio hablábamos con Luisa de un traslado de tres mil millones de pesos que se hizo de la meta de caza ecológica para animales al programa de esterilización pues ese traslado de presupuesto permitió aumentar la meta en o más más que la meta lo que estaba previsto hacer de esterilizaciones para este año aumentó en 16 mil casi 17 mil esterilizaciones pero este año apenas se han hecho 30 mil 808 esterilizaciones evidentemente esto es poco si la meta son 356 mil animales pues vamos hasta ahora en 30 mil 808 cirugías pues vamos muy colgados en la meta por eso la cruz por eso la alerta en el primer semestre del 2021 las esterilizaciones han sido 15 mil 121 perdón 29 de ellas 3 mil 264 han sido de animales sin hogar lo que llama lo que se llama el programa CES capturar esterilizar soltar y 11 mil 865 han sido de animales que habitan en hogares de estratos 1, 2 y 3 esto es interesante porque quiere decir que la proporción de animales sin hogar que han sido esterilizados es de más o menos el 27% lo que significa una mejora con respecto a la administración anterior la administración anterior tenía una proporción de más o menos el 96% con hogar el perdón 95% con hogar 5% sin hogar aquí estamos hablando de un 27% de animales sin hogar que han sido atendidos a través del programa de esterilización entre otras cosas por el acuerdo 775 de nuestra autoría que es el que reglamenta el programa de esterilización y que establece dentro de uno de sus lineamientos que la prioridad la tendrán los animales sin hogar aquí destacamos el esfuerzo de implementar un punto fijo de esterilización en la unidad de cuidado animal que va a entrar en operación ahora a finales de septiembre con dos quirófanos que permitirá pues evidentemente ampliar la atención y será también podrá ser una fuente de ingresos para la entidad dentro de ¿por qué una fuente de ingresos? porque dentro del acuerdo 775 que reglamenta el programa de esterilización se establece que el instituto de protección animal podrá prestar el servicio de esterilización a bajo costo para estratos 4, 5 y 6 es decir no gratuito porque la gratuidad es para estratos 1, 2 y 3 y animales sin hogar evidentemente pero sí a bajo costo para obtener una fuente de ingreso ¿algo Lisa que quieras agregar sobre el tema de esterilización? ayer estuvimos en una jornada local de una jornada de esterilización con recursos locales en una localidad en Bosa y vimos el potencial digamos de poder mirar el programa de esterilización como un programa distrital y yo pienso que ese es un aprendizaje para el instituto que todavía está en proceso los programas no son solo el instituto como por ejemplo en esterilización son programas distritales que tienen recursos del instituto y de las localidades cuando todo empieza a operar y eso digamos sume uno y el otro vamos a ver un potencial importante que en cierto modo va a subsanar este vacío que hay en el distrito pero realmente se podrá por ejemplo implementar lo que está en el acuerdo 775 del enfoque microterritorial por barrido porque ese potencial lo vimos ayer ese tema digamos lo vimos ayer en territorio entonces cuando más adelante todas las localidades empiezan a operar sus programas locales más el distrital lo importante que toca creo yo y que todos debemos hacer esa transición es que esterilizaciones es un programa distrital que requiere más liderazgo del instituto para poder hacer coordinación en localidades para poder garantizar continuidad por un lado y la aplicación del enfoque microterritorial pero algo que hubiese ayer gracias Luisa súper buena esa digamos esa observación un poco lo que tú dices esa mirada distrital es cómo se puede amplificar el alcance de un programa aquí es importante que cada quien dentro de su localidad digamos tenga información por supuesto si les interesa el tema sobre las metas de esterilización de la localidad de eso vamos a hablar en otro Facebook Live en una semana para contarles cómo va cómo va la formulación de sus proyectos locales porque hay localidades que tienen unas metas muy interesantes de esterilización no sé si recuerda no sé Luisa si tienes alguna algún dato a la mano fresquito en tu mente de alguna meta alta de esterilización en alguna localidad pero esas metas de los proyectos locales lo que van a hacer es complementar estas de recursos del instituto es decir esta meta de 356 mil esterilizaciones es sólo con el recurso del instituto aparte está la meta que se va a cumplir con las de esterilizaciones con los fondos de desarrollo local o sea vamos a tener realmente más de 500 mil esterilizaciones en este cuatrienio miremos un dato el dato que me pidió este año Bosa tiene la meta de hacer 5500 esterilizaciones de 2021 ok excelente entonces que esa es una de las localidades que tiene más presupuesto me corriges si me equivoco y esto pues es realmente histórico esto nunca le habíamos tenido en el distrito la posibilidad de que cada alcaldía tuviera un presupuesto específico para la protección de animales con 5 líneas específicas de acción esterilización urgencias brigadas adopción educación pero de eso hablaremos en otro facebook live miremos un tema luisa que yo sé que a ti te gusta mucho que es el tema de cultura ciudadana y gestión de conocimiento esta meta tiene pues problemas de ejecución en casi todos sus componentes allí ustedes ven va lento con una X y tiene problemas de programación de la meta de vincular a 60 es decir la meta aquí de cultura ciudadana que encuentran ustedes en el plan de desarrollo es vincular a 60 mil personas a procesos de educación y participación ciudadana pero vemos que apenas se han vinculado a 8 mil 423 personas ahora cuando uno hace el zoom a las metas de gestión se observa que por ejemplo se ha vinculado a 1.238 personas a talleres de participación o se han concretado 5 alianzas interinstitucionales de las 49 programadas en los 4 años les decía ahora que se han vinculado a 1.238 personas a talleres de participación de 10 mil que es la meta para los 4 años entonces aquí pues hay una una baja ejecución que claramente pues hace que esta meta no se vea otro de los principales lunares de esta meta es la baja ejecución en las acciones de inspección y vigilancia teniendo en cuenta que el instituto entró a tener esta competencia a partir del artículo 113 del plan distrital de desarrollo el instituto de protección animal cuando se creó se creó cojito porque no se le dio esta función de inspección y vigilancia y es fundamental que lo tenga es fundamental que pueda entrar a un centro donde se comercializa en un lugar donde se comercializan animales a hacer inspección y vigilancia antes no tenía esta competencia el plan de desarrollo le da esta competencia en el artículo 113 por lo cual uno esperaría que fuera mucho más proactivo el instituto en esta función y por lo tanto que hubiese un resultado mucho más alto en esta meta con respecto a la gestión del conocimiento o los procesos de investigación se reportan el instituto reporta acciones pero no se conocen ni se publican por lo tanto pues es una meta cuyos productos tampoco se ven y pues no es claro digamos si se promueve su apropiación y su uso a uno le pueden decir que está haciendo una gran investigación y que está digamos teniendo acuñando información importante sobre X o Y tema pero si eso la ciudadanía no lo ve plasmado en acciones concretas pues se convierte un poco en un gusto intelectual que no termina digamos redundando en el bienestar de los animales no sé Luisa si quieras agregar algo sobre este tema que yo sé que es de tu corazón a mí me encantan estos temas yo siento que con los recursos disponibles quizás al momento de formular el proyecto y definir sus metas hubo una dispersión de meta entonces a diferencia de los otros proyectos este tiene como ocho metas es decir es una explosión de metas por lo tanto al momento de ejecutar fragmenta recursos y la gestión no se alcanza a ver y bueno algo que me inquietan dos cosas de esta y es que a pesar de una ejecución baja en la magnitud de las metas en realidad ya ejecutó el 45% del presupuesto en un año entonces claramente es una meta desfinanciada para los próximos años por un lado y por otro lado con el observatorio de protección animal que sería como la plataforma de consulta de toda la información que genera gestión de conocimiento si bien se denuncia que existe en todos los reportes al momento de consultarla está desactualizada entonces me parece que es un esfuerzo que toca no perder y potenciar ok Luisa uno de los temas de mi corazón y es que en el plan de desarrollo en el programa Bogotá protectora de los animales logramos incluir una línea que era la de implementar protocolos de bienestar para los animales usados para consumo humano fue yo les cuento el trasbambalinas fue una incluir ese pequeño mandato fue una lucha y hoy lo que vemos es que no hay ningún avance en este tema ninguno entonces aquí el instituto ha dicho un poco que es que eso es competencia del ICA que ellos no pueden entrar porque es un tema digamos del orden nacional digamos uno podría diferir de esa visión porque finalmente el instituto es la autoridad en los temas de protección animal en el distrito por lo tanto no tendría por qué tener velado vedado perdón ningún tema ningún escenario donde se tengan o usen animales en el distrito más teniendo en cuenta que ya tiene funciones de inspección y vigilancia entonces aquí hemos tenido un diálogo amable con el instituto como siempre porque nos parece que ha faltado un poco de iniciativa en este tema de implementación de sus protocolos para el bienestar de los animales les quiero contar en este sentido aquí una pequeña incidencia en privado y es que estamos solicitándole a la Secretaría de Salud algunas acciones de inspección vigilancia y control en mataderos entonces bueno digamos este es un tema en el que no se ha avanzado hoy en una reunión nos informaba el instituto la subdirectora para la fauna que ya también tiene un proceso solicitatorio en proceso de adjudicación precisamente para contar con un lugar para la atención de grandes animales porque mientras la casa ecológica para los animales pues no se entregue que en su fase 2 contempla ese espacio para la atención de esos animales que están en la ruralidad digamos vacas cerdos ovinos caprinos etcétera etcétera pues no hay un lugar a donde llevarlos por lo tanto el instituto abrió un proceso de licitación que ya está en este momento en desarrollo les quiero contar exactamente es un proceso contractual que fue publicado el 5 de agosto se esperaría que sea adjudicado más o menos el 5 de septiembre precisamente para la recepción de grandes animales que sean aprehendidos por maltrato o por ocupación del espacio público bueno avancemos ya vamos a completar la hora el tema de la red de supercades esa también fue otra meta muy linda que logramos meter en plan de desarrollo y era básicamente costó mucho efectivamente costó mucho aquí estas cositas parecen sencillas pero detrás de esto hay todo un trabajo de negociación que fue la creación de la meta siete puntos de información en la red CADE o supercade puntos de información de protección animal así como hoy va uno a un supercade para hacer un trámite de servicio público pues la idea es que el ciudadano pueda ir para que le informen dónde puede esterilizar cómo puede tramitar una denuncia por maltrato animal dónde puede denunciar un caso de tenencia de fauna silvestre cómo puede tramitar un conflicto en su conjunto residencial relacionado con la tenencia de animales etcétera y este pues definitivamente le ponemos un chulo porque va muy bien ya se ya entraron en funcionamiento seis de los siete programados que están en Manitas SUA Santa Elenita La Victoria Bosa y Américas Fanta uno de los puntos de la red CADE o Supercade y finalmente está el tema del fortalecimiento institucional o la gestión corporativa que es digamos el que concentra este punto es el que concentra las metas que permite la operación del instituto mediante los procesos de apoyo de tipo jurídico y administrativo sin esto pues el instituto no funciona entonces como decíamos al inicio los recursos destinados para este tema ascienden a cerca de diecinueve mil quinientos millones de pesos que equivale al veinte por ciento del valor total de los recursos de inversión del instituto para los cuatro años sin embargo pues al revisar el SECOP preocupa que actualmente solamente hay sesenta y cinco personas contratadas con cargo a este proyecto versus las ciento cuarenta y siete de fauna que es la subdirección misional del instituto para atender todos los programas misionales de la ciudad a principios de este año precisamente hicimos una denuncia de control político relacionada con la falta digamos como con la estaban muy colgados en la contratación en el instituto lo que pues iba en detrimento de la atención de los animales por la imposibilidad de ejecutar los programas misionales esta alerta derivó en que la personería apretara clavijas igualmente la secretaría de gobierno para acelerar ese proceso contractual pero preocupa digamos como una alerta la baja contratación que hay para cargo a este proyecto si quieres de pronto precisar algo sobre este tema Luisa que es un poquito especializado si digamos ahí lo que uno digamos cuando opera la entidad digamos finalmente que es lo más importante en el instituto es la subdirección de fauna y digamos ese colegaje y ese trabajo en equipo para acompañar y acompañar la ejecución de esas metas de fauna por eso todos en equipo pues buscando digamos ese cumplimiento eso es fundamental un poco la observación la observación que su merced hace es que en todo caso las áreas de apoyo digamos son apoyo y la idea es que tengan un límite un alcance es decir que no 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 terminen siendo más grandes que la misión o que le hagan contrapeso a la misión porque finalmente los 19.900 millones es el 20% del valor total de inversión del instituto pero tenga en cuenta lo siguiente muchos de los recursos misionales que son para los animales también financian arrendamiento transporte es decir que además de los 19.500 se le saca otro poquito a los proyectos misionales lo que hace que todo el recurso al fortalecimiento institucional empiece a ser cada vez más grande y le quite plata a los animales entonces un poco las relaciones hay 147 personas que trabajan en toda la ciudad para atender a los animales versus la mitad para acciones de apoyo entonces lo importante es que eso no siga que siente o sea que la plata de los animales te queden los animales en la atención directa de los animales y que lo que es apoyo sea apoyo porque si no digamos si por eso es que es tan importante controlar esos gastos de funcionamiento que no haya tantos contratos en pues si es necesario pues todo lo financiero lo abogado pero no tantos y que no crezca más no crezca más correcto este es un poquito como el llamado o sea digamos que haya un equilibrio que en todo caso la subdirección de fauna que es la subdirección misional sigue siendo la subdirección digamos prioritaria en cuanto al talento humano no así las otras áreas que son de apoyo cuando la contratación en esas otras áreas crece mucho ya empieza a generarse una alerta porque podría estar desfinanciando la contratación en esa subdirección misional va generándole competencia al cumplimiento de las metas de atención de animales correcto y la plata debe irse al cumplimiento de las metas de atención de animales es un poco como el llamado y consejo solo un ejemplo pues no lo entramos a mirar como a profundidad pero es que fauna realmente es el corazón del instituto y fauna requiere el apoyo de todas las áreas que yo estoy segura lo tiene pero le pongo un ejemplo de una alerta que toca por ejemplo ver y hacerle seguimiento y es el programa de adopción adopción alcanzado este año obviamente con las dificultades de la pandemia 300 y tantas adopciones durante este primer semestre si seguimos igual al final del año tendremos por ahí unas 700 pero eso no es responsabilidad solamente de fauna eso es responsabilidad de cultura de comunicaciones del área corporativa porque todos aunan esfuerzos uno pone para la logística de los eventos o de lo que sea de las jornadas de adopción el otro pone la pedagogía el otro pone por ejemplo yo no he vuelto a ver en los noticieros la promoción de animales para que promuevan la adopción que salían en caracoles eso es importante y es en gestión de comunicaciones entonces hay programas muy importantes que son transversales para digamos apalancar digamos las metas y pues fauna no puede quedar solo ni las otras áreas se pueden comer la plata para la atención directa de los animales es un poquito como el llamado ok Luisa me gustaría que ya para despedirnos me ayudaras a hacer como un listado de alertas entonces yo aquí tengo algunas que son el programa de esterilización la ejecución va muy bajita y yo creo que el instituto digamos eso en términos numéricos pero también en términos de la implementación del programa creo que el instituto tiene que ser mucho más recursivo en cuanto a la implementación del programa si vamos a seguir en una dinámica de pandemia ayer precisamente estaban alertando las autoridades sanitarias que podía venir otro pico si vamos a seguir en esa dinámica el instituto tiene que ser mucho más creativo e innovador muy audaz en la implementación del programa para que no le gane lo circunstancial otra alerta ah bueno y sobre la esterilización yo generaría también una alerta y es el tema de el cumplimiento del acuerdo 775 en cuanto a la habilitación de un servicio de bajo costo para estratos 4 5 y 6 esperemos que con esta entrada en funcionamiento de los quirófanos que se va a presentar ahora a finales de septiembre principios de octubre eso empiece a andar otra alerta sobre la eficiencia en la atención de denuncias por maltrato y urgencias sabemos que el instituto corre digamos está haciendo está haciendo lo que más puede pero le toca también ser mucho más creativo de pronto generar unas alianzas de colaboración con las alcaldías locales de pronto hacer uso de esa figura de las redes locales de proteccionistas para la atención efectiva de las denuncias por maltrato y urgencias la casa ecológica para animales el 8 de septiembre tenemos nuevamente reunión con la mesa o en la mesa de seguimiento que instaló la Contraloría para hacerle seguimiento a esta obra a esta gran obra que cuesta más de 30 mil millones de pesos por ahí pasó hace rato y que muy probablemente se le decretará un incumplimiento estoy un poco especulando por lo que se habló en la última reunión se le declarará incumplimiento ya esta casa ecológica muy probablemente no se va a entregar este año y eso a todas luces genera una alerta porque finalmente son animales seres sintientes que sufren mucho los que están esperando esa obra ese equipamiento para su traslado una cuarta alerta los programas de cultura ciudadana yo creo que aquí el instituto tiene que ser nuevamente la palabra audaz en saber conectar con la ciudadanía que esos programas lo que tú decías ahora Luisa cómo llegarle a la gente cómo llegarle a la masa para invitar a adoptar para invitar a denunciar para invitar a hacer una buena tenencia de animales de compañía para invitar a no sé a disminuir el consumo de animales para no tener fauna silvestre mucha audacia el tema de los contratos que alertábamos ahora si estaba aquí un poco pensando ahora sobre esa audacia no todo es el parque El Virrey hemos visto al instituto de protección un poquito concentrado a veces allí haciendo actividades que son muy bellas muy importantes pero Bogotá es enorme tiene una gran ruralidad el 75% de Bogotá rural entonces hay que atender más con esas campañas de educación ciudadana esos sectores abandonados y los contratos que tú lo observabas ahora con absoluta claridad digamos lo misional no se puede desatender y no sé Luisa si tú observes alguna otra alerta yo digamos que dentro de las alertas creo que el instituto está en un proceso de transición para asumir un liderazgo distrital en el tema de protección animal hasta el momento es normal ha estado concentrado en consolidarse hacia adentro normal es normal ahora tiene más entidades que ejecutan acciones por los animales pero con recursos importantes creo que están esperando ellas más liderazgo para poder coordinar mejor una acción de distrito entonces es una entre alerta y como un llamado a hacer esta transición más rápido y otra alerta es lo de inspección y vigilancia y es asumir esta acción de realmente uno diría Luisa que el instituto está como en su primera infancia ¿no? yo diría yo diría que más bien la invitación es a ya dejar que esta idea de que está todavía en la primera infancia digamos se consolide y crezca ¿no? ha tenido importantes logros entonces más bien ya está adolescente hay que asumir ya la edad difícil de la adolescencia de acuerdo hay otra alerta otro reto que tiene el instituto que es el tema de la participación que siempre ha sido como una deuda como un dolor ¿no? tú sabes que aquí acá hay un gran movimiento ciudadano de proteccionistas que siempre han buscado cabida en el instituto y ahora hay que recordar ya contamos con el acuerdo 814 que es el que busca fortalecer reconocer fortalecer y apoyar a las cuidadoras de animales o proteccionistas y a los hogares de paso entonces ahí el instituto ya tiene norma para fortalecer mucho más esas formaciones colectivas ciudadanas que son muy auténticas muy vitales muy activas proactivas exigentes y tiene la posibilidad de apoyar esas redes locales de proteccionistas para reconocer su labor pero también para usarlas en el mejor sentido porque son las mejores aliadas del instituto toda vez que tienen hogares de paso son líderes barriales conocen los puntos críticos tienen ese liderazgo natural en sus territorios entonces aquí también hay una gran oportunidad y un gran reto para el instituto que es fortalecer y honrar la participación pero no la de firmar hojas de asistencia sino la participación real con incidencia entonces pues bueno ya son las 6 y 11 Luisa te quiero agradecer porque realmente pues digamos todo yo les quiero contar Luisa es la persona que estuvo detrás de la generación de estas cifras realmente es una persona muy conocedora entonces muchas gracias Luisa por tu trabajo hay que reconocer el trabajo de la gente y pues vamos a seguir vamos a seguir atentos al cumplimiento de las metas por parte del instituto creo que tiene una gran oportunidad con los recursos que tiene no en un momento carente de dificultades a todas las entidades se les han arrancado recursos por el tema de la pandemia pero tiene recursos tiene equipo institucional tiene una alcaldía que apoya que entiende la importancia de la protección animal tiene aliados que no había tenido en las alcaldías locales con sus proyectos locales tiene a las proteccionistas entonces tiene una gran oportunidad pero lo nuestro por supuesto es hacer el control político así que gracias a ustedes por hacer el control social nosotros seguiremos haciendo el control político muchas gracias Luisa un besito gracias a todas las personas que nos vieron chao adiós